Así fue la pelea de regreso de Manny Pacquiao ante DK Yu. Manny Pacquiao volvió al ring para una pelea de exhibición en contra del peleador surcoreano de artes marciales DK Yu a quien derrotó por decisión un anime. Aunque este choque no contará en su marca profesional, la velada de Corea del Sur se sintió como si fuera una noche más en la carrera de la leyenda filipina por todo lo que hubo alrededor. No hubo caretas ni protección para ambos boxeadores y el público se entregó a Manny. Este último llegó a las 160 libras de peso para el enfrentamiento, su peso más alto en toda su carrera como pugilista. Sin embargo, la realidad es que el camino recorrido y los años dentro del boxeo se notaron arriba del cuadrilátero, pues DK Yu se vio muchísimo más lento. Pacquiao nunca se vio exigido ante el surcoreano y no estuvo cerca de exigirse porque fue inmediatamente superior durante los tres asaltos que duró el enfrentamiento. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.